Ya voy con Mister Vallejo, se viene en plaza por la izquierda, Esteban Rodríguez Estaba marcando Haller, también Hernández no puede Uy, la pisó dentro del área, lo tiene Esteban, gol, Rodríguez, ¿qué pasó de gol? ¡Gol! De Plaza Colonia Esteban Rodríguez con una maniobra personal exquisita, ¿eh? Después de superar a Haller y desbaratar a Emanuel Hernández En el área se dio el lujo de pisarla y quedar con una media vuelta impresionante Yo todavía estaría dándome la vuelta Pero Esteban Rodríguez sin que nadie lo notase Y después de haber escapado de la marcación de los futbolistas anteriormente mencionados Se encontró de cara al arquero y la puso abajo al palo del arquero Bien contra el parante derecho Esteban Conde Es el primero de plaza que abre la cuenta con Esteban Rodríguez Y un jugadón personal excepcional Gana plaza 1 a 0 Tremenda jugada la de Esteban Rodríguez Realmente, perfil cambiado Arrancó por la izquierda Veneroso, muy activo realmente Con su pierna derecha que es la hábil Amagó para un lado, fue para el otro Fue apilando jugadores y metiéndose por recovecos Jugando con lo que esperaban los defensas que él iba a hacer Terminó saliendo para su pierna inhábil que es la izquierda Remató abajo contra el palo Imposible para el arquero Un verdadero golazo por lo que fue la jugada individual de Esteban Rodríguez Se pone en ventaja plaza Colonia Cuando el partido estaba parejo Hábitat, paseo la vida más fácil 9, 9 es la diferencia del conjunto de San Pablo Vamos Pato Acá la tiene Danubio Van jugando por el sector izquierdo Jugaba la pelota para Michael Cabrera La cambia toda Atención con Haller La manda al medio El cabezazo lo tiene ¡Gol! 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 De Danubio Guillermo Maiz elevó Paleteal izquierdo Para ponerla precisamente Contra el parante Siniestro Del guardameta Quirín Que no pudo contener Y Guillermo Maiz Está poniendo la igualdad Si medimos Lo que es el partido Desde el primer tiempo Tal vez no lo merecía Pero creo Se me ocurre comentarista Que salió Danubio Con otro ímpetu Ahora empate Frangeado en Colonia Uno plaza Uno Danubio Guillermo Maiz el autor En un gran momento para anotar Porque recién arrancaba el complemento Para ponerse nuevamente En igualdad de condiciones Lo que había cambiado Era la actitud de Danubio Salió con otra postura No con más fútbol Ni nada por el estilo Si con otra intención De ir a buscar esa igualdad Cambiaron los roles Salió del área Cabrera Fue quien tira el primer centro Y la importancia De un volante Que llegue a pisar el área Y por supuesto Que culmine las jugadas En este caso Maiz Que está arrancando Prácticamente como volante central Hoy en el partido Pisó el área chica Definió en este caso De cabeza También contra el piso Nada que hacer para el arquero Esto le hace muy bien Por supuesto a Danubio Pero mucho mejor al partido Hábitas Pasemos la vida Más fácil Con ir a 12 Para crecer